Gracias por su cariño. Después de haber malgastado la noche en tabernas y tugurios, después de haber dejado deudas por todas partes, vecinos indignados y mujeres desconsoladas. Desconsoladas porque se dejan desconsolar, ¿no? Hay un pacto entre ellas y él siempre. Ellas dicen que Tarré les engaña, pero yo que en eso dijéramos no soy neutral, más bien soy contrario a Tarré, les aseguro que ellas se dejan engañar. El problema es para cerrar, que por la mañana tiene que cargar con la resaca de Tarré, echarse a la calle a pagar las deudas que dejó por todos sitios, tranquilizar a los vecinos y si puede consolar a alguna desconsolada que haya quedado retrasada por Abuelo. A cada quien lo suyo le toca en esta vida. Hace muchos años que Serrat viene maldiciendo a Tarrés y diciendo que no lo soporta más. Muchos, tantos años como hace que Serrat sabe que sin Tarrés, esa maravilla que es la vida, no tendría absolutamente nada que valiera la pena de ser vivido. Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del vuelo Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Digo que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós No diré que tu adiós Me volvió Les diré que tu adiós Les diré que llegué Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Cuando te hablen de amor Y de ilusiones No diré que tu adiós No diré que tu adiós No diré que tu adiós